que tal compañeros colegas y señores del canal hoy con un nuevo vídeo nuestro en este dispositivo motorola por el vídeo de cuenta google les vamos a enseñar dos métodos los dos métodos van a estar en el canal por favor los invito a que se suscriban compartan ya que con eso nos motivan a seguir subiendo contenido totalmente gratis haciendo investigaciones y haciendo pruebas día a día vale para todos los dispositivos y con eso pues nos motivan muchísimo y con eso nos apoyan es nuestro mejor pago que nos dan a nosotros que suscribiéndose y compartiendo y saberlo dejarlo saber aquí en los comentarios si te sirvió con eso es más que suficiente vale bueno aquí podemos ver que el dispositivo nos pide un patrón podemos ver bien que es este y que va a ser el mismo dispositivo que va a pasar aquí vamos a tener dos métodos el primer método es este nos vamos a ir hasta el inicio es muy importante que les pida esto si no hagan un hard reset y vean si les pide eso si le hacen un hard reset y les pide eso prueben este vídeo si no les vamos a enseñar otro método lo que nos vamos hasta el inicio aquí ya estando aquí lo que vamos a hacer vamos a seleccionar el idioma y nos vamos hasta en la parte de abajo hasta hasta abajo y vamos a seleccionar esto que es crotamarín o no sé chino que sea y seleccionamos esta opción vale ahí seleccionada le damos comenzar que le damos omitir cuando intente conectar al wifi retrocedemos volvemos a retroceder y tendríamos que quedar en esta parte permítanme tantito quiero que se enfoque lo más que se pueda ahí está ok aquí podrían seleccionar cualquier red wifi no vamos a seleccionar la o pueden ocupar hasta la misma no vamos a introducir nada solamente lo que nos interesa es hacer esta opción que nos aparezca este mundito o esta opción presionamos el mundito perdón lo mantenemos presionado y nos va a dar esas opciones y vamos a presionar aquí ya estando aquí nos iríamos al lapicito que está acá arriba presionamos el lapic ay perdón retrocedemos y sería aquí seleccionamos ahí escojan cual sea de estos por el momento y le damos agregar ok ya agregado todo eso vamos a retroceder hasta el inicio y seleccionamos nuestro idioma nuestro lenguaje que nosotros tengamos por si yo soy español le pongo español eeuu le doy comenzar le damos omitir retrocedemos y nos volvemos a quedar ahí en conectar a wifi o de eso de wifi bueno volvemos a seleccionar lo que ustedes gusten presionamos el mundito y nos vamos donde diga lenguajes aquí le damos agregar teclado aquí si pueden agreguen su teclado si gustan y si no pues así lo pueden dejar ok en este caso pues lo voy a dejar estoy entendiendo lo más que se pueda seleccionamos aquí ok muy importante aquí vamos a seleccionar un idioma un lenguaje que tenga estas flechitas como esta 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 aquí abajo hay más está este 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 el que ustedes gusten vale yo en este caso voy a seleccionar este lo seleccionó ya seleccionado nos vamos a los tres puntitos y nos vamos donde diga ayuda y comentarios vamos a esperar que abra aquí muy importante podemos buscar un día cómo borrar un habilitar android y nos va a abrir esta interfaz o la otra sería escribiendo eliminar pero en inglés que sería de led y sería esta opción seleccionamos y listo y nos vamos a presionar para la configuración de la apps seleccionamos y listo aquí nos abre esta interfaz muy importante aquí va a ver varias opciones de entrada podemos irnos hasta abajo y buscar youtube buscamos youtube y como pueden ver en este caso nos da la opción de abrir y nos va a abrir youtube nos iríamos a la cabecita que está aquí y nos vamos a ayuda y comentarios aquí perdón era la cabecita y nos vamos a configuración nos vamos a cerca de y buscamos políticas de privacidad de google le damos aceptar y continuar si no les que aquí le damos no gracias si no les dejara hacer eso pues haría un hard reset o si les pide actualizar este es un parche de seguridad 5 de febrero del 2022 si no podrían entrar entonces podríamos hacer esto los que están en en chrome quédense en chrome nada más pueden adelantar el vídeo haríamos esto buscaríamos lo que es este chrome y a veces donde diga notificaciones deslizan le dan opciones avanzadas aquí y aparte a veces aparece aquí y presionan este signo y aquí ya los dirigiría a chrome pero en este caso no te lo permite porque estás ocupando chrome y si te da la opción de abrir vamos a ver bueno aquí ya es otra interfaz vamos a volver a probar miren esto ya es otra interfaz nos vamos a configuración le damos acceder a chrome y listo le damos no gracias o cancelar lo que vamos a cancelar ok no no me lo dejo abrir ok aquí abriría chrome ya de aquí si pueden pueden ocuparlo si no los deja entrar aquí como pueden ver ya pueden ocupar chrome pueden agregar hasta otra pestaña no hay ningún problema como pueden ver o si no pues saldríamos le damos le damos a abrir y vuelve a lo mismo o como ustedes gusten vale bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a escribir lo que es efe es efe rp esta es una g m ese neo aquí debe de aparecer nos vamos a ir a este link a este este es de un compañero de un colega muy importante se lo llevará a tumbar o algo ocuparemos el segundo método que les dejaría de ver el también en la descripción aquí podemos ver que nos marca o nos da esta aplicación aquí presionamos y nos da usar un patrón recuerden que era un patrón pero yo lo quiero hacer más interesante y voy a poner un pin vale vamos a escribir 1 2 3 4 5 y 6 le damos siguiente confirmamos 1 2 3 4 5 y 6 confirmar listo aquí le doy acepto y le damos entendido si te da la opción de ir aquí y te abre el menú presionamos aquí y nos tendría que abrir el menú pero en este caso como no me dejan acceder ajustes entonces lo que tengo que hacer es retroceder 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 y voy a buscar configuración y le doy abrir y nos vamos a donde diga seguridad y le damos apps de administración activamos esta opción le damos activar vamos a retroceder quiero que tengan todo muy en cuenta le damos comenzar le damos omitir recuerden que era un patrón cuando nos los pedía aquí en este caso va a saltar esa opción o ya no me va a pedir que compruebe el patrón como pueden ver ya no me da esa opción y lo que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo en que lo reiniciemos vamos a hacer rápido esa prueba voy a adelantar el vídeo vamos a hacer esa prueba aunque lo reiniciemos no nos va a dejar este la opción de que es de poner la contraseña van a ver y si la ponemos no nos las va a generar ok aquí ya pueden ver deslizamos y nos pide la contraseña y ya nos da hasta los botones de aquí aquí le damos omitir el candadito sigue apareciendo está buscando unas actualizaciones ahí se puede ver ok ahí buscando actualizaciones aquí voy a adelantar el vídeo no voy a cortar para que digan que lo cortaba segurita no hay nada de eso vamos a adelantarlo que le damos no copiar y listo vieron que no la pidió bueno lo que hacemos es apagar nuestro dispositivo lo apagamos esperamos que se apague y vamos a hacer un hard reset como vamos a hacer nuestro hard reset bueno presionando el botón de power durante unos vamos a ocupar el botón de power y subir bajar volumen perdón power y bajar volumen vamos a presionar el primero el botón de power unos dos segundos y presionamos el de bajar volumen vale vamos a hacerlo uno dos y presionó el de su bajar volumen suelto ahí suelto el de power y sigo presionando el de bajar volumen y nos va a marcar esto el menú de lo que es el recovery nos iríamos hasta donde diga WIPI data factory reset nos vamos a poder deslizar con los botones de bajar y subir volumen confirmamos con el de power donde diga WIPI data factory reset y nos vamos a deslizar donde diga reset con configuración de fábrica confirmamos con el de power y aquí podemos ver que hizo ya el reseteo le damos donde diga reboot system new ok permítame confirmamos con el de power y esperamos que el dispositivo vuelva a iniciar nos va a pedir que lo conectamos a una red wifi etc etc y vamos a hacerlo y vamos a adelantar vale ok ok el dispositivo aquí inició vamos a configurar lo normal español eeuu comenzar o en su lenguaje o en su idioma aquí le damos omitir aquí lo voy a conectar a mi red wifi conectado a la red wifi le damos comenzar va a conectar comprobando información y va a tardar un poco listo le damos no copiar un momento comprobando información y vamos a poner el pin recuerden que era un patrón 1 2 3 4 5 y 6 vamos a enter comprobando información y boom hemos saltado y aniquilado de la cuenta google le damos omitir sin necesidad de este de poner una cuenta google o algo así o instalar aplicaciones sin nada de eso por eso los invito a que compartan suscríbanse porque nos están motivando a hacer investigaciones creo que este método no aún existe o no lo han sacado todavía los compañeros pero igual este por eso estamos para compartir y seguir investigando por favor compartan suscríbanse le damos omitir omitir al igual gracias al colega que tiene esa página también con eso pues nos apoyo muchísimo para llevar a cabo este vídeo ok vamos a desesperar preparando tu teléfono esto podría tardar unos minutos ya aquí nos podemos ver que ya desapareció el candadito ya podríamos es hacerlo hacer un retroceso y no conectarlo ya la red wifi ya no nos los pediría pero pues si no hay que esperar aquí a veces llegan a tardar hasta dos minutos o hasta cinco minutos hay que esperar vamos a hacer una también una cámara rápida vamos a esperar listo le damos aceptar y continuar siguiente siguiente aquí le damos denegar siguiente y boom hemos saltado o aniquilado nuestra cuenta google totalmente gratis recuerden este vídeo también lo vamos a sacar en la versión más reciente este es un parche de android es en febrero vamos a verificar es un motorola y motorola es 6 y el android aquí lo trae es un android 10 parche de seguridad 5 de febrero del 2022 ok este equipo ya no hay necesidad de hacer un hard reset o algo por el estilo porque ya se instaló lo que fue bueno no se instaló ninguna aplicación o algo así no se manipuló no se hizo un hard reset solamente se puso la contraseña o el pin vale por favor compañeros colegas y líderes del canal igual los que vinieron a ver el vídeo por favor suscríbanse compartan nos motivan muchísimo con eso y es nuestro mejor pago para que nuestros vídeos sigan apareciendo como peoridad y se ha llegado a más compañeros a más colegas a más gente y sea gratis totalmente esto o sea lo estamos haciendo gratis pero nos pueden ayudar con todo eso vale sin nada más que decir me despido hasta un nuevo vídeo muchísimas gracias por verlo hasta pronto bye